Hola compañeros que tal, espero que se encuentren muy bien Esta sesión es para mostrarte como realizar una actividad de programación en la zona 40 Vamos a realizar algo como esto, fíjate bien Tengo esta actividad que se llama SCI01, suma de dos números Se trata de realizar un programa que realice la suma de dos números En este caso yo lo estoy viendo como profe y de este lado lo voy a ver como alumno Voy a abrir la misma, fíjate como luce, ligeramente diferente Bueno, pues como alumno vas a dar clic en editar y luce de esta manera Yo ya la realicé porque no se puede copiar ni pegar el código de cuentas externas Es decir, todo lo tiene que escribir en este editor el estudiante Eso se puede modificar en las configuraciones de la actividad De momento funciona así Este botón con un cohete sirve para ejecutar Todo es desde la zona 40 y aquí ya me pide los dos números Escribo 5 y 6, me da un 11 Una vez que el alumno verifica que funciona su programa A lo mejor con uno o dos casos de prueba Veremos más adelante que onda con esto Le va a dar en evaluar este botoncito donde está la palomita En check es para evaluar Del lado derecho va a aparecer el resultado de esa evaluación Tú puedes configurar como profesor un par de intentos Dos, tres o más intentos de evaluación sin que arreste puntos También puedes configurar para que pasados No sé, cuatro intentos de evaluación Se empiecen a descontar puntos Por eso es que yo tengo aquí tres de diez Porque he hecho varios intentos en varias demostraciones Bueno, este editor funciona como cualquier editor de C++ No hay limitaciones que no tuvieran los otros editores De escritorio por ejemplo O de dispositivos móviles como en Android Muestra la sintaxis, los colores resaltados Dependiendo de la palabra que se esté trabajando O la instrucción Para hacer esta es muy sencillo Simplemente me voy a dirigir como profe Voy a buscar el curso de... De... Que estamos realizando nosotros en nuestro espacio De un momento lo voy a pausar Y ya estoy de vuelta Ya abrí el espacio Lo que tenemos que hacer es muy sencillo Vamos a activar la edición Si no estuviera activa En este engrane Activamos edición Y ahora como ya había creado una... Una demo previa Que no funcionó Por el video Cuestiones técnicas Bueno, pues ya la borro Ahora le voy a dar click en este apartado de programación Donde dice añadir una actividad o recurso ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a buscar contenido No es cierto Laboratorio virtual de programación Le doy agregar Le voy a colocar un nombre Va a ser suma de dos números Hecho eso Configuro algunos de los parámetros Por ejemplo La entrega O restricciones de entrega En este caso Voy a configurar solo algunos De los que si suelo Modificar Que están por ejemplo en restricciones de entrega En este caso Yo desactivo esta opción Que me dice Desactivar la carga de archivos Pegar y soltar Esto es para que el muchacho El estudiante Escriba todo Desde el teléfono O desde la computadora Es importante mencionarte que cuando tu desactives la carga de archivos Que estoy haciendo ahora Pues solamente va a poder escribir Y entonces en Firefox es el navegador que va a funcionar En Chrome no funciona la escritura No deja escribir Desconozco por qué Pero con Chrome Pues no No va a funcionar Una vez que marque esta opción Para que se pueda escribir nada más ahí Sin que deje cargar archivos Voy a buscar En calificación Voy a buscar en calificación Primeramente Voy a establecer la calificación aprobatoria Y después voy a modificar Esta opción que dice Reducción por evaluación automática ¿Qué significa esto? Bueno, pues cada que evalúe Cada que intente subir el joven su trabajo Esto, bueno, cuando lo suba mal Esto va a descontar un punto Yo voy a ponerlo tal cual en uno Y luego evaluaciones en reducción Lo voy a modificar a dos Dos o tres es suficiente Para que pueda subir Sin que le cueste puntos El número de puntos que tu estableciste arriba Voy a ir a finalización de actividad Y voy a modificar Para seleccionar la tercera opción Mostrar la actividad como completada Cuando se cumplan las condiciones Activo Que el estudiante debe recibir una calificación Para completar Y con esto ya casi terminamos Le voy a dar guardar cambios y mostrar Mi actividad ya está publicada Pero todavía no funciona Ahora, el estudiante lo que va a hacer Es escribir un código El que tú le digas Suma de dos números Determinar si un número es par En la secuencia de Fibonacci Etcétera Cualquiera Pero para que funcione Tenemos que colocar Algunos parámetros de entrada Que son los que va a tomar el programa Los va a evaluar Y te va a dar una salida Que también debes de colocar Para hacer esto Vengo al engrane Luego en casos de prueba Le voy a dar clic Y fíjate como Como es muy sencillo Para este Es especialmente sencillo Voy a colocar input Y luego un igual Enseguida en una línea Dos números al azar Que son los que va a tomar el programa Para verificar Para probar Si está bien el programa Que escribió el estudiante Escribo 7 y 8 Y luego coloco Que la salida En la output Debería de ser 15 Es decir Que cuando el programa El software Tome 7 y 8 Y los pase de parámetros Al programa Que hizo tu alumno Pues te debería de dar Como salida 15 Le doy guardar Ahora voy a configurar Una cosa más Le doy clic nuevamente En el engrane Y elijo opciones de ejecución Ahora necesito colocar Aunque esto es automático No funciona del todo bien En donde dice Script correr Necesito establecer El lenguaje Que De programación Que tú estás usando Hay una Buena variedad Si tú utilizas Si tú utilizas A lo mejor El Python O Pascal Te va a funcionar Java Por aquí viene Me parece Java Bueno JavaScript Portran Digo Tienes algunas opciones Yo voy a seleccionar Cpp98 Y donde dice Script de depuración Voy a modificarlo Para que diga Cpp Aquí lo tengo Bien Ahora Necesito Cambiar estas opciones También La de ejecutar Pues sí Para que el alumno Pueda verificar Ahí en el sitio Si no tiene el editor Puedo verificar Aquí El programa Depurar Lo dejo No Evaluar Lo dejo En sí Para que Le deje Precisamente Comprobar Si su programa Está listo Para recibir Una calificación Donde dice Evaluar al enviar Te voy a decir Que no Y donde dice Calificación automática Le voy a decir Que sí Para que Se le establezca Su puntaje En 10 Si no tuvo errores A la primera Segunda Y después Ya va a ir Descontándole puntos Si tiene varios errores Cada vez que Intente evaluar Le doy Guardar opciones Ya está Y con esto Terminamos Es así de sencillo La realización De este tipo De actividades Puesto que Todo el trabajo Está en el fondo En configurar La aplicación En Moodle O en Instalar El servidor Etcétera Pero aquí Es muy Muy sencillo Realizarla Y trabajar Con estas De esta manera Terminamos Este pequeño ejemplo Espero que te sirva De algo Y que lo puedas Utilizar En tus clases Un beso